Muy buena gente, estamos aquí en League of Legends, en una noticia que ha hecho vídeo del PBE. Es una pequeña noticia, ¿vale? Básicamente, pues bueno, que han puesto los Splatars de Atros. ¿Atros? Espada de los oscuros. Bueno, este ya mucha gente lo habrá visto, el principal, pero el secundario no lo habréis visto, que es este, la de la skin. Está guapa, la verdad. Me gusta más la normal, pero bueno, la segunda está bien, también. Aquí lo veis. Es un mola, pues mira, ahí la tenéis. Esa va a ser la segunda skin y el Splatar, y este es el principal, aquí lo veis. Y bueno, también han puesto el de Darius, es este, el Darius, rey índigo. Esta es la skin, que la tengo subida en el canal, y este, el Splatar, que no la habían puesto todavía, pues es este. No está mal, nada. Ni me gusta mucho ni me gusta poco, la verdad, a mí me da un poco igual. Esta skin, y bueno, ahí la tenéis. El Splatar. Y poco más, la verdad, no sé si han puesto algún más, alguno más, así. Creo que no, no había más. Creo que el de Morgana, ¿no? Había. Pero bueno, eso ya lo hemos visto, es este. El de Morgana no había fantasma. Es este. Y poco más, gente. No hay mucho más. Realmente, novedades son esas. Los Splatar, que han puesto. De Atros y de Darius. Y nada más, gente. Nos vemos en otro episodio. Bueno, en otro episodio.